Hemos cumplido un hito, ustedes han sancionado la creación de la ley que creó la Universidad de la Defensa Nacional para que nuestras Fuerzas Armadas tengan su propia universidad y su propio centro de capacitación. No queremos más militares formados en ningún centro extranjero, queremos militares, Fuerzas Armadas formadas por argentinos aquí en la Argentina. Agradecer también la asistencia en la emergencia que tuvieron las Fuerzas Armadas que intervinieron en más de 17 eventos, inundaciones, en fin. El último charlaba con el gobernador el otro día de Córdoba, el gobernador de la Sota, que me agradecía profundamente la participación y la actuación que habían tenido en forma permanente las Fuerzas Armadas en la inundación que tuvo lugar en esa provincia. También el avance... ¿40 qué? Están viajando, me informa acá el Jefe de Gabinete, 40 rescatistas del ejército argentino de Bahía Blanca, precisamente a la provincia del Chubut para el incendio que sufre nuestra querida hermana Patagónica. El avance de los proyectos en radares primarias, tenemos prácticamente este año y esperamos cumplir con toda la radarización en la frontera norte. También con la modernización de los aviones Hércules y la inauguración de la línea de producción junto con el Brasil de puertas para los aviones Hércules, la inauguración que hice por teleconferencia de la fábrica de explosivos Hatchel, en fin, Fuerzas Armadas incorporadas a la formación en la Argentina, Fuerzas Armadas incorporadas a las necesidades del pueblo y a la ayuda del pueblo junto al pueblo en la emergencia y también Fuerzas Armadas en la tarea de industrialización porque la defensa también es una industria.